Cuánto talento, cuánta inteligencia, cuánto humanismo tenemos en este país. Y corresponde a la maestra Rina Musali, da un mensaje a nombre de todos los soñados. Honorable Presidio, Embajador de Ciudad, Embajador de México, pues es para todos vosotros, me imagino, todo un gusto, un placer y un privilegio recibir el premio Instituto Cultural México-Infrae 2022. Y un valor que se les entrega a personalidades que han destacado y que han aportado en diferentes ámbitos como la ciencia, la educación, el periodismo, la comunicación, las artes y por supuesto también la literatura. Me honra compartir este premio tan distinguido junto con otros premiados, todos aquellos galvanconados que comparten este diálogo tan importante. Todos nosotros, de alguna manera, hemos tratado de aportar diálogo, cooperación y entendimiento mutuo entre México y Israel. Una relación activa muy importante, pero también que necesita empoderarse para llegar a tener un mayor potencial y puedas alcanzar su máximo punto de esplendor. A propósito de que esta relación pueda ser adelantada en beneficio de sus ciudadanos de ambos países. Los brazos entre México y Israel se convierten en una herramienta coadyuvante del desarrollo económico y del bienestar social en cada uno de nuestros países. Una palanca para crear empleos, atraer inversiones, fomentar el comercio, conceder becas, alentar el turismo, intercambiar experiencias y acercar a dos países en aras de estrechar también las últimas tendencias en materia de emprendimiento y de innovación científica y tecnológica. Sin duda, una relación que genera fuentes de riqueza y exportadora de cambio social. A pesar de la lejanía geográfica, resulta fundamental profundizar más en el conocimiento entre estos dos países que comparten un portafolio de vínculos gubernamentales. Tenemos el Tratado de Libre Comercio, tenemos una arquitectura diplomática basada en acuerdos de cooperación en materia económica, científica, tecnológica y académica, pero que también mira acompañada de un empoderamiento cívico sustentado en el valor agregado de sus sociedades civiles, que también contribuimos sin duda a fomentar la socialistad por medio de actividades culturales entre estos dos países. No perdamos en vista que México puede ser puerta de entrada en América Latina y que Israel es una vía para que México pueda adentrarse más en la región del Medio Oriente. Celebremos los más de 70 años en relaciones diplomáticas establecidas y ahondemos en la cooperación mutua, una encomienda que deberá de ser guiada por el gran ejemplo y legado forjado por el querido ingeniero David Seguch, que fuera presidente ejecutivo de este instituto y que ahora está en manos de Jenny Seguch, su querida esposa. Este edificio tan hermoso en el centro histórico que data del siglo XVIII, se ha testigo de ella. Gracias. Antes de darle el micrófono a Bernardo y antes de despedirme, quiero pedirles a los que no conocen el instituto, que antes de retirarse, que primero va de un botón y todo, quiero que sigan escuchando la música, porque si ustedes ven, aquí tenemos un arpa y esto nos recuerda al rey David, porque el rey David tocaba el arpa y incluso se presume que él la inventó. Entonces, quiero pedirles a los que no han estado nunca aquí, vayan a visitar nuestros museos permanentes. Tenemos un rincón de Jerusalén, arriba hay todo el folclor, la sala de Marruecos, tenemos la Lama de Granada, tenemos la presencia judía en México. Y para el que no lo sepa, pues quiero que sepa que ya cumplimos 500 años aquí, puesto que llegamos desde la época del descubrimiento como conversos, como criptojudíos, como todo. Y hago un paréntesis, Sebastián, tú te apellidas Carvajal, así es que ya te apisó, que vienes de Luis de Carvajal y de la Cuebla. Y entonces, por favor, pasen todos, no quiero que se vayan sin conocer la institución, sus museos, porque de verdad les va a fascinar. Muchas gracias. Se da el micrófono a Bernardo ya para que los invito a que sean muy bien. Gracias, Diego, en verdad, gracias por todo este esfuerzo. Que nos queda muy claro que llevo mucho trabajo con ustedes para saber lo difícil, la difícil también para identificar a tanto talento, tantas capacidades que existen en nuestro país. Pero cada vez que hacer esto es impecable la selección. Y ahí hay otras guitarras que son como las nietas del Laud, que también tienen mucho que ver José Maratis por ahí. Y bueno, pues la guitarra era un pasaporte español, pero se acomodó en México de una manera muy popular. Y es uno de los instrumentos más presentes, sin duda, en nuestras bohemias, en nuestras fiestas y en nuestras canciones. Y a propósito, hace rato hicimos la prueba de sonido, que por cierto, gracias, maestro, un buen audio, no tenía muchos pops, gracias, no tuvimos ruidos. Escuchaba yo la música que bajaba del cielo, porque estaba la maestra, justamente la artista, Amalina Lílópez Pichardo, aquí les invito a que le damos un gran aplauso. Un gran invierno de este instrumento tan particular, también el arpa, y que nos va a seguir analizando para que ustedes disfruten de un vino de aurora. Gracias por su presencia, solamente les pido, si son trajetiles, de que no se vaya, para que se tome la fotografía con todo el presidio. Todos ustedes, disfrutemos de la música, del buen vino y la compañía de todos ustedes.